... Soy Silvia Cebrián, concejal de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Manzanares... ...y la coordinadora también de las Jornadas Histórico-Turísticas Ciudad de Manzanares. El tiempo que lleva son, esta es la sexta edición, son relativamente jóvenes... ...pero sí es verdad que este evento gira en torno a la elección de alcaldes medievales... ...que nos remontamos 800 años anterior, es decir, estamos en el siglo XIII... ...donde la elección de alcaldes siempre se llevaba a cargo el día 29 de septiembre... ...siempre por San Miguel y siempre se elegían alcaldes y regidores... ...por el Estado Noble y por el Estado Pechero, es decir, el pueblo llano... ...y la gente más rica. Entonces, rememoramos ese evento, siempre lo hacemos en torno a San Miguel... ...como bien te decía antes, y bueno, pues es, digamos, el grueso... ...y es el acto por el que se celebran estas jornadas. La verdad es que, bueno, son muchísimas las asociaciones... ...tanto culturales como de todo tipo de este ayuntamiento... ...y de este pueblo las que se involucran, y además de asociaciones, gente del pueblo... ...que se ha volcado en estas jornadas, y que bueno, que tenemos que decir... ...que es verdad que son relativamente jóvenes, como te decía antes... ...porque solo tienen seis años de edad, pero que estamos cogiendo, la verdad... ...un calado y un peso muy importante en cuanto a estos eventos... ...a nivel provincial e incluso a nivel regional. Se habla muchísimo de ellas, estamos teniendo muchísimo éxito... ...muchísimos visitantes de fuera, la verdad es que son dignas de ver... ...llevamos desde el día 22 de septiembre con actividades... ...pero sí es verdad que el grueso de las jornadas han sido estos tres días... ...29, 30 de septiembre y hoy 1 de octubre. Hoy que es el domingo, día 1 de octubre, desfilamos hacia la parroquia... ...de Nuestra Señora de la Asunción, donde allí tendremos la solemne misa medieval... ...también, con las escrituras en latín y todo, y salimos de misa... ...hay otro pequeño desfile y luego llegamos a la Plaza de la Constitución... ...donde tendrá lugar, lo que bien te decía antes, que es el evento importante... ...y el que tiene más peso en estas jornadas... ...que es la elección de alcaldes medievales. ¡Gracias! 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 ¿Qué representa para vosotros el haber sido elegidos? Pues un honor por el barrio, por el pueblo y luego lo que disfruta y los amigos que haces... ...es un placer estar aquí y disfrutar de la feta sexual. He sido alcalde del Pueblo Noble. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué significa para ti esa elección? Pues para mí es un orgullo poder representar al Pueblo Noble... ...desde los campos medievales y poder representar estas jornadas... ...y el desarrollo a todos los años, como se va viendo... ...el crecimiento que va teniendo estas jornadas. Yo soy el regidor, que se supone que el regidor es como secretario, supongo... ...entonces yo no vivía en el año 1200, pero se supone que era el secretario... ...y bueno, ayudante del alcalde y nada más. Como era preceptivo en la Orden de Calatrava de la Edad Media... ...se procedía por el método de insaculación, una bolita, elegir al regidor... ...o secretario y alcalde. En este caso he sido elegido alcalde por el pueblo llano, por el pueblo pechero... ...que en definitiva era el que pagaba a su impuesto. Es un orgullo que Manzanares continúe recordando el poder trasladarnos... ...a la dura Edad Media y trasladarnos a su pasado histórico... ...a su pasado cultural, a su patrimonio. Vestigios y huellas los podemos ver todavía cerca de este entorno... ...como es el castillo, la de la nobleza y demás edificios... ...que todavía están de pie, están con vida. Recordarlos y poderlos vivir a revivir es una oportunidad... ...que muy pocos pueblos todavía se pueden permitir. Y gracias al Ayuntamiento por su compromiso... ...y por impulsar que estas jornadas no se pierdan y sigan muchos años más. Solamente hay que ver el ambiente que hay en la plaza... ...el ambiente que hay en los paseos Príncipe de Asturias... ...estamos muy contentos, satisfechos hasta el momento... ...en cómo se están desarrollando... ...y bueno, pues deseando empezar a trabajar para unas próximas jornadas... ...para darles continuidad y prosperidad a ellas... ...porque así el pueblo nos lo ha solicitado... ...y nosotros como equipo de gobierno... ...pues no hacemos nada más que trabajar... ...para que ayudar a que el pueblo se realicen estas jornadas... ...y sigamos trabajando por ellas, muy positivo... ...y creo que es un impulso muy importante en la economía de nuestra localidad... ...y por tanto trabajaremos por ello, claro que sí. El resultado es espectacular... ...todo y cada uno de los actos que se han desarrollado... ...ya en prácticamente dos jornadas... ...y que han tenido la afluencia masiva... ...no sólo de ciudadanos de Manzanares... ...que han salido a la calle prácticamente en su totalidad... ...sino muchísimas personas de la comarca, de la provincia... ...y de otros lugares... ...las jornadas medievales se consolidan en Manzanares definitivamente... ...y están evolucionando de manera racional... ...con la implicación de todo el movimiento asociativo... ...con la colaboración de todos los ciudadanos... ...asociaciones de vecinos, asociaciones culturales... ...asociaciones de todo tipo... ...las jornadas han salido redondas diría yo... ...y con un programa de actividades amplísimo... ...hoy estamos digamos en el día... ...que va finalizando... ...pero la ilusión de todo el mundo es... ...comenzar a trabajar de nuevo... ...como muy bien decía la concejal de Cultura... ...para que las séptimas jornadas sean... ...la explosión final de una legislatura... ...donde el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir... ...las ha... ...no sólo consolidado... ...sino que las ha... ...hecho evolucionar de manera racional... ...hemos introducido a las jornadas... ...todo a la cultura que merecía... ...hemos hecho que participen... ...la literatura, la música, la poesía... ...la pintura, la fotografía... ...y en definitiva es un evento cultural como pocos... ...donde al fin y al cabo los ciudadanos también han podido disfrutar... ...de la gastronomía como debe ser... ...y por tanto la satisfacción es plena... ...agradecemos desde luego... ...la implicación de los medios de comunicación... ...a todos los ámbitos porque han hecho que estas jornadas... ...evolucionen como decimos de manera racional... ...y desde luego con la implicación de este equipo de gobierno... ...que no hay ninguna duda... ...y tal y como dijimos... ...van a evolucionar hasta convertirse en una referencia... ...regional sin duda no. ¿Pero la jornada con referencia ya de Puebla a lo largo del año? Además es muy poco tiempo... ...y los ciudadanos las aceptan... ...con verdadera ilusión y con verdadera esperanza... ...y vienen a continuación también de unas fiestas... ...importantes para Manzanares... ...como son las fiestas de nuestro padre Jesús del Perdón... ...que prácticamente van acto seguido... ...pero lejos de suponer ello un hándicap... ...es un impulso más... ...por tanto las jornadas histórico-culturales medievales... ...de Manzanares están consolidadísimas... ...y estoy convencido de que podemos hacer... ...que sigan creciendo como estamos haciendo... ...cada año un poquito más... ...aprendiendo de los pequeños errores... ...que se puedan cometer... ...mejorando todo aquello que sea mejorable... ...siempre de la mano con el movimiento asociativo... ...como tantas veces hemos dicho... ...esta es la consecuencia de la implicación de todo un pueblo... ...así lo entendemos... ...y así va a ser y así va a continuar... ...muchas gracias. Gracias por ver el video.